Arbitro Arbitro Abre este vídeo Sol No, no lo pilares No, no, no lo pilares No lo pilares Ven Ray Vey Al otro lado No estoy en tiro Solo Ray ¡Sigue, sigue, sigue! Dale para arriba, mejor. ¡Pega, Alejante! ¡Señor! ¡Todo! ¡Fuerte, güeyo! ¡Súbete acá, güeyo! ¡Súbete ahí en medio, mejor! ¡Dale, búscala, búscala, mejor! ¡Ves! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá! ¡Bien hecho, güeyo! ¡Vamos por antes! ¡Eso, güeyo! ¡Bien hecho, güeyo! ¡Otra vez! ¡Bien hecho, güeyo! ¡Rápido, rápido! ¡Los vamos allá a uno! ¡Sólo! ¡Sáquala, güeyo! ¡Sáquala, güeyo! ¡Bien hecho, güeyo! ¡Bien hecho, güeyo! ¡Llévate, llévate! ¡Rápido, llévate! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Llévala! ¡Vámonos! ¡Lleva, lleva, lleva! ¡Eso es! ¡Sigue, sigue! ¡Dale, dale! ¡Dale, mayo! ¡Dale, mayo! ¡Pasa ahí! ¡Tira! ¡Sigue! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡No más uno! ¡Buelo! ¡Ay, fácil! ¡Llévatelo! 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 ¡Llévala, llévala! ¡Sigue, sigue! ¡Solo! ¡Sigue, persona! ¡Bien, Junior! ¡Dale, Junior! ¡Tiro! ¡Otra vez! ¡Al otro lado! ¡Eso tiene que ver el balón! ¡Véühle! ¡Véühle! ¡Véhela! ¡Véhela! ¡Voyes! ¡Sáquala dale! diabetes! ¡Por favor! ¡Muérate! ¡Vé desta, por favor! ¡La humera! ¡Ve, ¡Muera! There! ¡Végale! ¡Dale Bueno! ¡Dale, bueno! ¡Bioque! 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 No te entregues Cobertura Pégale Pégale Boca Pégale Pasa ahora Pégale 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 Copa Rays La Rays Arriba Arriba Sube Rays Tíralo a gol No la pierdas Cristo, no la pierdas. No la pierdas, no la pierdas, no la pierdas. 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 No la pierdas. No la pierdas, 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 no la pierdas. No la pierdas. No la pierdas, no la pierdas. No la pierdas, no la pierdas. No la pierdas. No la pierdas, no la pierdas. ¡Feliz! ¡Está bien, Santiago! 1-0 ¡Sí! ¡Dale! ¡El rebote! ¡Log! ¡Eh! ¡No! ¡Mámeas yato! ¡Log! Arriba ¡Ven! ¡Ven! ¡Hacia arriba! ¡Hacia arriba! ¡Baja Ray! ¡Arriba! ¡Tira los tres! ¡Ven! 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 ¡Delán! ¡Nos falta! ¡Ansel! ¡Ansel! ¡Último tú! ¡Sigue! Sigue, sigue, sigue. ¡Ay Santiago! Sigue. Ponsela, ¡al gol! Sigue, sigue, sigue. ¡Párate bien! ¡Párate bien! ¡Ven! 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 ¡Sigue corriendo! ¡Ahí va Ángel! ¡Ve un poco más Ángel! ¡Viva Ray! ¡Al gol! ¡Al gol! ¡Llévala! ¡Va solo! ¡Va Lina! ¡Ángel! ¡La metes! ¡Vale Ángel! ¡Viva la barrera! ¡La barrera se adelanta! ¡Ven! 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 ¡A lado! ¡Solo! 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 ¡Ven Ray! ¡Baja Ray! ¡Tú Ray! ¡Tú Ray! ¡A la barca! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sigue Ray! ¡No vayas! ¡Marca atrás Ray! ¡Viva la marca! ¡Lleva! ¡Sigue! ¡Sigue Santiago! ¡Ahí! ¡Solo! ¡Gambiamos! ¡Venga! ¡Llama! ¡Venga la barba! ¡Eso es! ¡Ven! 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 ¡Angel! ¡Amquel! ¡Acércate! ¡A ver! ¡Ay sí! ¡Ave! ¡La penzuela! ¡Arregando! ¡Ven! 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 ¡No! ¡ Бог! ¡No! ¡Mayor! ¡Ven! ¡Ven! ¡La抄ör! ¡Ben! ¡Mano! ¡Ven! 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 ¡BEN! Ángel, ángel. Llévatelo. Estirale. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Ahí. Verray, verray. Acercate un poco. Ángel, marca ahí. Pótela, al gol. Eso. Bueno, Ray. Verray. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Con calma. Tapan el tiro. Tapan el tiro juntos. La portería. Llévatelo. Llévatelo. Llévatelo, Dylan. Sigue, sigue. Solo, solo. Sigue, Santiago. A ver. Tú. A gol. Acá. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte. Escúchame. Hey, Ray, Justin. Camense. Vamos, señor. Vamos. A la banda. Solo. Llévaselos. Pase, pase. Ahí. Sigue, Santiago. Sigue. Buena. Sigue. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Pásate al lado derecho! ¡Justin! ¡Lado izquierdo! ¡Centro! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Agarra! ¡Agarra! ¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo a Adilán! ¡Adilán! ¡Ven, ven, Santiago! ¡Ven, ven! ¡Ven, Dilan! ¡Dilan, Dilan, Dilan! ¡Marrera, Marrera! ¡Marrera, Marrera! ¡Marrera, Marrera! ¡Marrera, Marrera! ¡Ey, corre! ¡Corre! así como venga le pega para arriba es abajo suelo Santiago muévete sigue 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 parado avanza Justin y tiras el pase al otro lado ahora al otro lado dale pase solo métela otra vez 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 presión sigue 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 acuérdate otra vez dale presión presión sigue surda sigue solo eso es bueno otra vez surda dale 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 al balón al balón al balón al balón quítasela 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 centro centro solo ven vamos Santiago vamos Santiago dale ahí te quedo ahí te quedo al gol ángel 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 no dejes ahí ángel ángel lleva 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 al otro lado dale cristo dale cristo ven solo píjale bueno Santiago otra vez dale Al gol Sube, solo Ya, 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 ya Baja el que A la banda A la banda Pase al otro lado Ya, ya, ya Llévatelo Eso es, solo, solo Si quieres Si quieres Dale, dale Sube, dale Sube, sube, sube Sube, sube, sube Agárrala primero Cuidado fuerte la portería Dale, apoyo Suyo Suyo, Justin Al otro lado Solo, fuerte Bien Muy bien Muy bien Así es, así es Así es ¡Bravo! 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 ¡Vale! ¡Bien partido! ¡Bai, Rai, Turoai! ¡Llévatelo! ¡Sigue, sigue Rey! ¡Altenso! ¡Llévatelo! ¡Parado! ¡Parado! Baja Ray, baja Ray A la banda Ver Ray, llévatelo Larga, larga, larga Ver Ray Ver Ray Ver Ray Ver Ray Conterazo Ver Ver Ray 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 Con el portero, con el portero Ponte con el portero Ahí, con el portero Ahí quedate, ahí Ahí, tapáselo Atrás Tapáselo ¡Tú, Justin! ¡Algúrgale! ¡Jostin, quédate abajo, Justin! ¡Defensa! ¡Aquí va a ir a dos! ¡Ven! ¡Suella, tú y la Jostin! ¡Sigue al gol! ¡A gol! ¡Fuerte! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahí te quedó! ¡Alto al grito! ¡Sí, el dueño de la Jostin! ¡Alto al grito! ¡Alto al grito! ¡Al gol! ¡Corre Ray! ¡Corre Ray! ¡Corre, corre, corre! ¡Presiónalo, presiónalo! ¡Presiónalo! ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Sigue! ¡Sigue! Solo, llévala Pasa al otro lado ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Ahí sale más fuerte! ¡Párate, párate, párate! ¡Alex, Alex! ¡Fase al otro lado! ¡Fase al otro lado! ¡Solo, solo! ¡Sale el pase! ¡Solo, Angel! ¡Llévala! ¡Y centro! ¡Y centro! ¡Centro, Rau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Juanas! ¡Sí, sí! ¡Ey, ey! ¡Tapa, por favor! ¡Digan, dígan! ¡Más, más, más, más! ¡Digan, dígan! ¡Digan! ¡Digan! ¡Tápala! ¡Tápala! ¡Barraya! ¡Verdad! 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 ¡Y! ¡Tínale! ¡Otra vez! ¡Vamos, Ray! ¡Otra barra! ¡Pase, pase! ¡Ven, ven, ven! ¡Adi, pase! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Solo! ¡Ven, Ray! ¡Otra vez! ¡Yossi! ¡Multerazo! ¡Multerazo a portería! ¡Tú, Ray! ¡Tú, Ray! ¡A un lado y tiro! ¡Ahí tengo el balón! ¡Al balón, al balón, al balón! ¡Otra vez! ¡Es una night foul! ¡Ley, Sting! ¡Ley, Sting! ¡Ley, Sting! ¡Ley! ¡Es tuyo! ¡Hay que tirarme! ¡Es tuyo! ¡Apréntalo! ¡Sácalame la zona! ¡Sácalame la... ¡Eh! ¡Calma, calma! ¡Yossi! ¡Calma, calma! ¡No te desesperes! ¡Ay, ay, Dylan, Dylan! ¡Ángel! ¡Ángel, ángel, ángel, ángel! ¡Ángel! ¡A la banda! ¡A la banda! ¡Ven, Ray! ¡Corre, dígan! ¡Centro! ¡Centro! ¡Al balón, al balón! ¡Baja! ¡Salten de ahí! ¡Salten de ahí! ¡No! ¡Estás tirado, viejo! ¡Ray! ¡Ray! ¡Listo! 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 ¡Pégale a Cristo! ¡Pégale a mí! ¡Ray! ¡Ray! ¡Tápala! ¡Ray! ¡Para acá! ¡Sácala, sácala! ¡Sácala de ahí! ¡Sácala! ¡Sácala de ahí! ¡Ahí, parado! ¡Solo! ¡Súbe, Ray! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Sigue! 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 ¡Baja Dylan! ¡Baja Dylan! ¡Fuerte! Fuerte, fuerte hacia arriba, fuerte hacia arriba ¡Pase apoyo! ¡Eh! ¡La patada! Sigue, 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 sigue ¡Eh! ¡No salió! ¡Ahí no paga la arriba! ¡Ray! 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 ¡Sácala! ¡Súbe! ¡Ray! ¡Corre Dylan! Sáquala, 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 solo, solo Ray, pase, pase, llévala, llévala, y centro, centro, solo Villán, solo, centro, gol, pase, pase, llévala, y tira el gol, paul, otra vez, centro, continua, cobertura, cobertura, llévala, llévala, llévala. Viva el trabajo, le tira. Vivo, abre tu límite. Ángel, ángel. Merrill. A la banda, a la banda. Sigue, 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 sigue. A la banda, sube Ray, corre, corre, barrera, Ray, barrera. Venga, llévala, llévala, agárrala. Sigue, está dentro, para él, solo Ray. ¡Eso! ¡Vale! ¡Larga! Ángel, ángel, ángel. ¡Gole, right! ¡Gole, corre! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Centro! ¡Pase ahora! ¡Pase ahora! ¡Dala mejora! ¡Al gol! ¡Solo! ¡Churra! ¡No fue un! ¡Llévala! 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 ¡Sigue! 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 ¡Pase ahora! ¡Solo! ¡Buenos! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Prócalas! ¡Los Ángel! ¡Mira, Santiago! ¡Ten la mano, bueno! ¡Defensa, bueno! ¡Ven! ¡Defensa! ¡Defensa! Bueno, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! Vete al lado si quieres, llévala güero, llévatela, llévatela, sigue güero, a gol, ve güero, ve güero, la defensa, a gol, bueno Santiago, venga, venga, vamos a correr, vamos a correr, cortado, bueno Giovanni, larga, larga, ve Santiago, bueno, ve güero, vamos a correrle güero, ahí, te lo llevas Santiago, te lo llevas, güero, perdón güero, a la banda, a la banda, bien, ven, 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 nos despedimos bien, nos despedimos bien, nos despedimos bien. ¡Buenas noches guapas! ¡Venga! 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 ¡Papá! ¡Papi! ¡Ahorita lo bajamos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No va a pasar nada! ¡Eso es un equipo! ¡Eso es un fútbol! ¡No bajarle, no dejaré pelear! ¡No dejamos de pelear! ¡No dejamos de pelear! ¡No dejamos de pelear! ¡No hay que seguir! ¡A descansar mucho! ¡A descansar mucho! ¡Yeah! ¡Gracias!